Antes cuando no había energía, nosotros estábamos vela, lamparina hecha de latita de leche. Después ya fue con motor, motor que trabajaba tres horas y luego apagaba la luz y ya todo mundo a dormir. Esta es la lamparina que usamos antes, yo le he hecho ya el diésel para que alumbre. Se terminaba lo que tenía dentro y cómo iba a alumbrar más, no había, era difícil. Riberalta, Guayaramerín, son zonas que consumen 22 millones de litros de diésel por año, pero también tiene un gasto que es significativo porque el diésel está subsidiado al 79%. En Bolivia todavía esa brecha que tenemos entre el 80 y el 100% de cobertura a nivel rural, estamos hablando de cerca a más de 200 mil familias que todavía no tienen acceso a la electricidad y para el Estado es una obligación dar este acceso al 100%. El sector de energía del VI tiene muchos años trabajando en Bolivia, expandiendo la cobertura y calidad de los servicios energéticos. La planta híbrida solar de Puerto Villazón tiene una capacidad instalada de 156 kilovatios pico con paneles de la marca Ginkgo, cada uno de unos 300 vatios pico. Entonces también tiene un sistema de almacenamiento con baterías de litio, que es lo más innovador, con una capacidad de 624 kilovatios hora. Durante el día los paneles solares son los que se encargan de trabajar. Durante la noche ya se encargan las baterías que ya han sido cargadas durante todo el día. La red eléctrica está construida con postes de fibra de vidrio, tecnología de última generación y ayudan con el medio ambiente, ya que en este caso no estamos necesitando árboles. Ahí es donde debemos manifestar nosotros nuestro pequeño aporte con el cuidado del medio ambiente, cuidado de la naturaleza, haciendo un uso eficiente de la energía. Entonces considerando que estas plantas han sido diseñadas netamente para el tema de paneles solares, entonces el consumo del diésel ha bajado considerablemente, hasta un 90%. Traer este tipo de tecnologías que te están trayendo energías renovables, usos productivos de electricidad y tantos otros beneficios directos e indirectos se hacen viables en estas zonas. Y esa satisfacción se vuelve tan personal que uno ve y dice dónde es el siguiente paso, dónde más podemos hacer, qué más se tiene que hacer, qué otras cosas podemos investigar y desarrollar para justamente dar ese beneficio a las familias que más lo necesitan y poder crearle condiciones de vida mejores y productivas. No necesitamos más lamparinas porque tenemos energía solar.